Sumamente agradecidos y contentos. Este año, bueno, ya estamos tratando con el tema, porque bueno, ya va a pasar un año, y también queremos empezar con el tema de vacunación. Pero bueno, como ya tenemos todos los insumos para las 200 castraciones, le vamos a poner pila a esto en este momento, porque calcula, somos 7 personas solamente que siempre lo recalcamos porque nadie más entra a la asociación, porque bueno, hay algunos que colaboran muy esporádicamente, pero bueno, los fijos somos 7. Es mucho trabajo con el tema de todo el papelerío, que manda protenencia, ira, venida, realmente es un trabajo bastante arduo. Todo lleva su tiempo, porque uno quiere hacer las cosas más expeditivas, pero cuando es tema de papeles y que viene de la nación, todo se complica. El tema fue ahora algo un poco grosso para nosotros, que bueno, ya tenemos todos los insumos, después de mucho tiempo de estar esperándolos para las 200 primeras castraciones que se van a hacer en el pueblo, pero realmente nosotros estamos sumamente contentos. Hace 15 días recibimos los insumos para las 200 castraciones gratuitas. Eso viene directamente del gobierno nacional. El convenio dice que el gobierno pone esa parte, las protectoras y los municipios ponen el lugar y el profesional para realizar las operaciones. Todos los municipios generalmente tienen áreas de zoonosis, donde se realizan las prácticas con un veterinario asignado, pero como Villa General Vedrano no lo tiene, nosotros juntamos el dinero para pagarle a los veterinarios, que van a realizar las 200 castraciones, y el doctor Greiser gratuitamente y con mucha solidaridad nos prestaba la clínica. La situación mejor no podía ser porque era un quirófano totalmente equipado con las camillas, las riñoneras de acero inoxidable, o sea, teníamos todo lo que necesitábamos ahí. Como es de público conocimiento, la clínica la van a usar para otros fines, lo cual nos pone muy contentos por un lado y por el otro nos pone un poco tristes porque nos quedamos sin el lugar para hacer las castraciones. Golpeamos hasta el momento todas las puertas que creímos que podíamos golpear, pero ni la municipalidad, ni las cooperativas, ni la gente conocida tiene un lugar para que nosotros podamos comenzar a operar. Entonces hace 15 días, 20 más o menos, que estamos parados, buscando por todos lados ese lugarcito para empezar con la tarea. Bien, ¿cuáles serían o qué características tendría que tener este lugar físico? ¿Cuáles son las posibilidades y quiénes podrían estar ayudándoles en esta campaña? Mirá, el lugar físico puede ser una casa o un local que tenga azulejadas las paredes o que tenga pintura lavable, porque también con pintura lavable funciona perfectamente para la asesia del lugar. Necesitamos ese lugarcito por dos meses únicamente, dos veces por semana, porque los veterinarios que vienen solo pueden operar esas dos veces, aparte de los tiempos nuestros, que nosotros no se olvide, como decía Norma, somos ocho personas y aparte de tener nuestras actividades familiares y nuestros trabajos, tenemos el tema de las adopciones, el tema de las ferias para conseguir el dinero, o sea, somos pocos, entonces tampoco lo podríamos hacer toda la semana porque no tenemos cómo, no tenemos la parte organizativa nuestra, no nos permite. Entonces, esa casa se utilizaría solo por dos meses, dos días por semana y se dejaría en perfecto estado porque eso tiene que estar en perfecto estado para poder hacer las operaciones. No te olvides que los perritos van a llegar, los veterinarios los duermen, los esterilizan, están dormidos y pasan a los colchones donde se rehabilitan y a la hora y media, dos horas, lo vienen a buscar sus familiares, o sea, que no es un lugar que va a estar perjudicado porque los perros van a arañar las paredes o van a arañar las puertas, de ninguna manera, eso tiene que estar en perfectas condiciones y tampoco tienen la posibilidad de hacerlo. Por otro lado, si hay algún arreglo que hacerle, lo haríamos nosotros en cuanto a lo que perjudicaríamos, pero no pasaría eso porque lo cuidaríamos como más que si fueran nuestras casas. Bueno, no, mira, llamando al celular de la asociación 1551-0000 o manejarse vía Face, te comento que, bueno, hay una persona que ya se ofreció para hacer las dos camillas. Lo que necesitaríamos sería alguien que nos pueden donar la madera para hacerla, porque ya la mano de obra está. Algo que quiero recalcar, muchas personas comentan que nosotros, bueno, somos empleados de la municipalidad, no es así, no es. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro, no cobramos nada, al contrario, estamos todos los meses poniendo dinero en nuestro bolsillo para comprar alimento cuando la gente no dona o cuando las alcancías o lo que recaudamos, no alcanza para hacer las castraciones. Vos calcular que a lo mejor hay veterinarios que le estamos pagando 3.000 pesos por mes porque por las atenciones que ellos nos han hecho, vacunaciones, desparasitaciones. Compramos pipetas para llevarle a los perros del basural que estaban llenos de garrapatas. O sea, balanceado. Ahora agradecemos al Colegio San Martín porque todos los días se va a retirar un balde con la comida que queda del comedor de los niños y, bueno, le llevamos pastel de papas, todo con base de carne. Y vos no sabés cómo están los perritos del basural. Pero ojo, ojo, gente del pueblo, no por esto vayan y abandonen sus perros al basural. Porque realmente es como que no nos sentimos acompañadas por la gente de, por algún sector, viste, del pueblo. Porque realmente es mucho pedir, mucho pedir que vayamos, que castremos, que tengamos, que cuidemos. Y primero y principal que no tenemos un lugar. Y la gente cree que hace una obra de bien en decir, ah, encontré esta caja con ocho cachorros, llamo a la asociación y ya hice mi acto de bien del día. No, señores, no es así. Acá nos ponemos todos la camiseta, inclusive por algunas asociaciones del pueblo, que se quejan que los perros están en la calle, en el centro, pero esos perros en algún momento tuvieron lugar, un lugar, que fueron abandonados. Entonces, lamento decirle a las personas que a lo mejor se quieren sacar los perros de encima, eutanasiándolos, que esos perros van a partir en el mismo momento que la naturaleza quiera. Entonces, bueno, es merecedero que la gente se empiece a involucrar un poco. ¿Sabés lo que pasa, no? Somos solo ocho personas para los tránsitos, para las adopciones, para hacer las ferias, para hacer las artesanías que vendemos para recolectar fondos. No te olvides que no tenemos ningún subsidio. Sí tenemos que agradecerle a la cooperativa, que nos da entre 1.300 y 1.500 pesos por mes, que con eso castramos entre 3 y 4 perros por mes de la cooperativa de luz, de ese prorrateo que se hace en las instituciones. Pero realmente eso no alcanza. Necesitamos que los privados, que la gente común, que el habitante del pueblo, que somos 10.000 habitantes, nos involucremos más. No solo en esta causa de los perritos, en cualquier otra causa, porque vivimos en una sociedad y es un lugar chico y podemos ayudarnos entre todos. El tema es que hay veces que sentimos que estamos medio solos y no podemos hacer el trabajo solos. Es un trabajo de salud pública, es un trabajo que es para todos, no solo para los animales, sino para la gente también. Y que un poquito de ayuda de cada uno, el que puede transitar un perrito, lo transita. El que puede donar una bolsa, la tiene que donar. El que puede poner un pejito en las alcancías, lo puede poner. El que quiere poner una cuota por mes, nos llama y la pone. Hay solo 60 personas de los 10.000 habitantes que son socios permanentes poniendo cuotas mensuales. Entonces, 10.000 habitantes, 60 socios únicamente, nos muestra que no sé si hay un interés realmente en el trabajo que estamos realizando y sabemos que es necesario. Entonces, pedimos que abran un poquito más el corazón y se involucren, no solo con esta causa, sino con cualquier otra causa. Porque las cosas en un pueblo o las hacemos entre todos o no se hacen. Siempre pedimos generalmente que las haga el de arriba, el legislador, el municipio. Y hay cosas que sí les corresponde y que les corresponde de verdad. Y hay cosas que podemos ayudar a que sean hechas. Entonces, creo que nos falta un poquito la solidaridad con el de al lado, independientemente de la causa. Y creo que eso es lo que nos va a hacer avanzar en estos tiempos difíciles por retroceder.